Nosotros vemos al presidente Trump con gran interés y con gran respeto, sobre todo porque nos sentimos muy identificados con el modo en el que se le ha tratado a él en Estados Unidos, en la prensa mundial y en el que se nos trata a nosotros en España, con una extraordinaria dureza. Yo creo que cuando se decide impugnar una parte del pensamiento políticamente correcto, un político, un comunicador también, se somete a multitud de etiquetas que son injustas. Y eso nos ha pasado a nosotros en España. Nosotros entendemos que el presidente Trump defiende los intereses de los norteamericanos y realmente... Pero en esa defensa puede perjudicar los intereses de los sectores españoles. Es evidente y a nosotros eso no nos gusta, pero nosotros ese reproche no se lo hacemos al presidente Trump, se lo hacemos a nuestro gobierno que no ha sido capaz de negociar con la administración de Trump. Pero estos aranceles se impusieron por las ayudas europeas a la empresa Airbus, nada tiene que ver el gobierno de España con esto. Bueno, yo creo que los gobiernos pueden negociar de manera bilateral y es algo a lo que en España se ha renunciado, se ha dejado todo en manos de instituciones europeas y yo creo que el presidente Trump es precisamente muy sensible a esas negociaciones de carácter bilateral que de alguna manera ponen encima de la mesa las cuestiones de la soberanía nacional por encima de intereses supranacionales. Yo creo que eso es algo que ha hecho Estados Unidos y que nosotros querríamos para España. Habría sido bueno que los líderes políticos españoles tuvieran una mejor relación con Estados Unidos y especialmente con este gobierno y habría facilitado probablemente que estos aranceles no estuvieran donde están ahora. Yo creo que el gobierno de España no ha defendido bien a los españoles. Gracias. 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 Gracias.